Bienvenidos a Interbolivia.com Pastilla Informativa Les decía, voy a ser más breve también por supuesto para que nadie, para no cansarlos a todos ustedes Vamos a hacer una referencia como lo habían solicitado, esto era lo que estaba diciendo cuando me señalaron que no teníamos audio Vamos a hacer una referencia a lo que ha sucedido el día de hoy con el recurso de acción de cumplimiento que ha sido aprobado en instancias del Departamento de la Paz a raíz de lo que ha, un recurso que lo ha interpuesto la señora la diputada Carmen Eva González Vamos a hacer también una referencia a lo que ha significado la renuncia del doctor Paniagua el presidente del Tribunal Departamental Electoral en el Departamento de Santa Cruz y también a lo que significan las relaciones diplomáticas con la Argentina y este enrarecimiento de las últimas horas que trae como consecuencia un hecho absolutamente preocupante en caso de una ruptura de las relaciones diplomáticas con la Argentina se cierran como se ha realizado en Venezuela, se cierran consulados, se cierra la embajada y queda esa enorme cantidad de ciudadanos, de bolivianos que están en el país de la Argentina sin posibilidades de poder cumplir con su voto, con su derecho político, su deber cívico y también vamos a hacer una referencia a algunos elementos puntuales de lo que va a significar el momento de la votación esto de los horarios al momento de votar, qué alcances va a tener aquel día si aquellas personas que no lograran ejercer su derecho a voto en el horario señalado por el órgano electoral veremos si esto puede restringir o impedir que lo puedan hacer en algún otro horario del día sobre esto, hasta que el Tribunal Supremo Electoral no se manifieste de manera clara algo que estamos esperando, vamos a hacer las advertencias que correspondan de forma tal de que tengamos certeza de que la jornada electoral del 18 de octubre va a ser una instancia, un momento democrático con certidumbre, con credibilidad y con la confianza que lo que estamos tratando de elegir los bolivianos verdaderamente se verá reflejado en los resultados de las urnas de la misma manera vamos a hablar, y este era el tema central, sobre el golpe de Estado ¿por qué el golpe de Estado ahora y en estos momentos? porque en la academia, en los ámbitos políticos, en los ambientes de poder no solo en el país sino también a nivel internacional la situación de Bolivia es observada minuciosamente y con un seguimiento detallado en esa perspectiva existen sectores cada vez menos fuera del país que tienen la certidumbre de que lo que ocurrió en Bolivia fue un golpe de Estado pero sin embargo también ya acá en el país existen medios de comunicación plataformas, dirigentes políticos, etc. de uno y del otro lado que están señalando todavía en una visión que sí hubo golpe de Estado y en un pensamiento opuesto que esto finalmente fue una sucesión constitucional estos son los temas que vamos a tratar de abordar por lo que nos ha ocurrido al iniciar vamos a tratar de ir un poco más rápido Habíamos señalado hace ya unos días atrás que lo que tuvimos en Bolivia a raíz de los informes que había presentado la Organización de Estados Americanos era un fraude pero que estaba instalado no en el momento de la votación sino en lo que redactaba, decía y señalaba este documento En esa perspectiva también es importante mostrar algunos de los elementos que llevan y que conducen a lo que significó noviembre del 2019 específicamente la tarde de aquel día cuando en esa misma jornada el general Calimán con todo el comando en general de las Fuerzas Armadas le piden al presidente, el presidente entonces Evo Morales que deponga su cargo y después ya los hechos que ustedes conocen Es importante señalar esto lo había explicado muy bien Zabaleta a momentos de poder encontrar una respuesta de lo que significaba la permanente y recurrente crisis políticas que se generaban en Bolivia y había señalado que una de las explicaciones la podíamos encontrar en lo que era la lucha de clases las formas de producción la propiedad de los medios también de producción en el país pero señalaba, no menos importante una visión que decía que las crisis políticas encuentran una explicación en los sectores sociales que están instalados en Bolivia un sector de clases medias un sector de clase dominante articulado históricamente con la administración del Estado en esa administración del Estado guardando y preservando formas capitalistas en la economía y con una vinculación de sus intereses propios y personales a lo que significaba tener este encadenamiento con los intereses económicos del Estado con la explotación de sus materias primas con las capacidades también de ser un enorme proveedor de lo que significan los servicios que requiere el Estado Y esto estaba preservado además de manera habitual, histórica casi como en una forma predeterminada para los sectores de la clase dominante que tenían características y relaciones sociales muy distintas del otro enorme sector de la sociedad el Estado entonces para ellos era el espacio habitual lo normal de sus relaciones en el otro sector, la sociedad civil una sociedad civil con formas de organización que no estaban vinculadas de manera directa al Estado y que además en esa suborganización, en el sustrato más fundamental de esta sociedad boliviana maneras de relacionarse con formas a veces, decía Zabaleta, prehispánicas pero muy asentadas en el comercio, en las maneras comunitarias de proceder en un relacionarse a través de lógicas culturales entre ellos pero alejados de la acción política, del poder político y sobre todo de la vida social estas dos formas de mirar el Estado una de ellas la de los sectores sociales de esta otra sociedad civil muy alejada de la articulación con el Estado y este otro estamento social siempre vinculado de manera permanente al Estado constituyó élites que a lo largo del tiempo permanecieron siempre en ese monopolio del ejercicio administrativo del Estado pero marginando, segregando o conteniendo a los sectores campesinos, rurales a todos aquellos que estaban en el perimetraje del poder político del Estado Nacional, de los grandes intereses del país estas élites que han ido cambiando y rotando en el tiempo y durante ciertos eventos e hitos políticos muy importantes dejaron entrever la intención de este otro grupo social alejado del Estado de poder ser considerado de poder visibilizarse de manera tal de que puedan incorporarse a la vida también activa del país esto fue el 52 y esto también fue la continuación y consolidación de aquello que iniciamos en el país en el año 52 el 2006 ya con el nuevo gobierno que había a consecuencia de la crisis política que tuvimos en el país una crisis política que agotó toda la etapa neoliberal en Bolivia y también terminó con esa élite que había monopolizado todos los beneficios que significaba estar presente en el Estado hay que saber ahí que estos beneficios no son únicamente no son únicamente una cuestión de negocio y una cuestión de intereses económicos sino también validaciones sociales muy importantes en un país de características reducidas y pequeñas como el boliviano que no permite acreditar otras maneras muy importantes de éxito desde las clases medias desde estos sectores dominantes el éxito que se acredita frente a la opinión pública frente a los grupos sociales frente a sus mismos pares está en relación a las capacidades y a los logros que tenga una persona en su relación con el Estado esto significa que ser presidente de un banco del Estado ser ministro ser diplomático ser directivo de una de las empresas también del Estado, etc. es parte del éxito que estos sectores acreditan entre sus pares y en el ejercicio de sus relaciones societales esto que era muy importante termina por la vía democrática por la elección de diciembre del año 2005 y se incorpora en la administración del Estado un otro momento y un sector que era precisamente aquel que pertenecía a la corporatividad social y popular y el que había estado por las afueras circundando a lo que significaba el poder político ahora eran actores después de un largo proceso de acumulación social de conformación y estructuración de lo que había sido el bloque social y popular en el país un proceso que duró cerca de 50 años de construcción con interrupciones muy dolorosas para el movimiento popular también con los intervalos de los gobiernos de los gobiernos militares este proceso que se conoció después en el país como el proceso de cambio significó una rotación de las élites dominantes en el país los sectores de la clase dominante las élites de la partidocracia quedaron por fuera y se incorporaron de manera absolutamente importante los sectores populares ya no como colaboradores obligados o resignados de la vieja partidocracia sino ahora como actores decisivos en la construcción de nuevas formas del Estado de miradas distintas de la democracia y fundamentalmente visibilizados no sólo en la acción política sino también visibilizados de manera importantísima en la vida social dejando de ser una referencia únicamente folclórica para pasar a ser actores centrales y fundamentales de los destinos de este país en ese sentido lo que ocurre y esto es muy importante esta sustitución de élites que en el tiempo y con las modificaciones y los procesos de cambio que se dieron fundamentalmente la constitución del año 2019 que incorpora la democracia intercultural que incorpora de manera importantísima también nuevas visiones nuevas institucionalidades en lo que significaba el deliberar el peticionar el interpelar al poder al poder del Estado en ese sentido este desplazamiento de élites es uno de los elementos más importantes para comprender lo que significó en noviembre del 2019 y rápidamente mencionar mencionar esto aquel momento aquel momento de en el cual los sectores y las clases dominantes fueron sustituidas y se estructura un nuevo poder el del bloque popular a partir de entonces empieza una resistencia a las viejas élites que de forma inmediata intentan rápidamente poderse articular para que se pueda articular para que estas puedan retornar al poder entonces esto hay que mirar en esta lógica el movimiento popular en ejercicio del gobierno fue una respuesta antielitaria a lo que significó el momento noventista los años 90 el periodo liberal y también a lo que había significado la exclusión y la segregación de clases sociales en esa perspectiva desde la mirada fría del poder y del ejercicio del poder los gobiernos de corte popular han resistido a cualquier posibilidad de entrega simple y sencilla por la vía de la democracia republicana y liberal de los procesos que habían construido en función de otros procesos esta vez de carácter electorales esto es importante comprender ha sido una resistencia a las viejas élites cuando se dice que el señor Evo Morales y el movimiento al socialismo y los movimientos populares intentaban perpetuarse en el poder esto estaba condicionado por esa respuesta antielitaria ante aquellos sectores que estaban siempre intentando de una u otra manera estructurarse para retornar a la administración del estado y esto el año dos mil dos mil dieciséis con el referéndum del veintiuno de febrero se expone con mayor crudeza una intención de sostener y de mantener el poder para que aquellas viejas élites a las que combatieron durante más de cincuenta años no puedan nuevamente rehacerse en el poder y seguir con esas prácticas segregacionistas discriminadoras y excluyentes en el momento en el cual se aprueba el tema de la reelección del señor Evo Morales estas élites encuentran que ya no van a tener posibilidades primero electorales y segundo posibilidades por la vía democrática de retornar al poder y revalidar las viejas formas del estado de los años noventa es en ese momento en el cual empiezan a meditar a pensar a planificar o a escribir aquel guión que iba a hacer tomar por la fuerza el poder político en Bolivia uno puede entrar ahora sí en consideraciones sobre si la reelección y el 21F fue un problema fundamental crítico si esto es cierto y desde la perspectiva de la autocrítica es muy importante señalar que la insistencia de la reelección sobre una misma persona indudablemente que es un error político la generación de nuevos liderazgos en un mismo partido para defender sus propios proyectos era el camino correcto tan importante como lo que hacen ahora y en este momento un nuevo candidato que es el señor Arce un nuevo candidato a la vicepresidencia que es el señor Choquehuanca incentivar la aparición de nuevas generaciones o nuevos liderazgos políticos siempre ha sido absolutamente importante en la lógica de poder oxigenar revitalizar los proyectos políticos esto es no solamente aplicable a lo que ocurrió en los últimos años con el movimiento al socialismo esto también fue lo común y lo corriente en el movimiento nacionalista revolucionario que se agota con la figura de Sánchez de Lozada en Acción Democrática Nacionalista también extinguido junto con Hugo Banzer Suárez en el movimiento de la izquierda revolucionaria con Jaime Paz Zamora liderazgos si podríamos decirles a perpetuidad de forma tal de que nunca se permita a nuevas a nuevas generaciones personalidades incorporarse a los partidos políticos ese fue el error central del movimiento al socialismo pero el concepto de poder mantener el esquema de poder está en aquella respuesta antielitaria y hoy día las élites están nuevamente articuladas en torno a viejos actores políticos en algunos casos y en torno a los sectores conservadores más extremos en otros casos entonces esto es muy importante de señalar lo que configura la posibilidad de un golpe de estado en Bolivia es el retiro de una élite gobernante que era la cúpula del movimiento al socialismo sostenida y avalada por la corporatividad popular pero que estaba en las antípodas políticas del sector de los sectores de clase media y los sectores urbanos en la versión dura y extrema no toda la clase media comulga con las mismas formas extremas de ese conservadurismo y de esos intereses políticos que están instalados no solo en occidente sino también en oriente entonces estas élites que se vieron desplazadas buscaron afanosa y desesperadamente una modalidad para poder lograr el poder del estado y esas modalidades fueron la fue la vía del golpe de estado cuando hemos señalado que fue un error insistir en la reelección de la misma persona un error desde la perspectiva política y de lo que significa también la veña y la aceptación social el insistir siempre en este mecanismo empieza a generar cuando se tienen que modificar se tienen que modificar las leyes se tienen que hacer reformas que ya están reñidas contra la norma establecida en el caso de Bolivia la reelección que está solamente señalada para dos periodos cuando se tienen que realizar estos hechos o estas acciones los gobiernos empiezan a endurecer y a tomar una autoridad mucho más vertical existen consecuencias que no se pueden finalmente manejar o que van generando el escenario ideal para medidas o salidas por la vía de la fuerza y que van también produciendo una irritabilidad en lo que significa la población y la sociedad pero puesto esto que no justifica como dijo el presidente Mujica no les pudo gustar pudo haber tenido torpezas en el manejo y en las formas de conducir su relación con lo que significaba en ese momento la constitución política el Estado la postulación etcétera pero todas estas situaciones no dan paso ni crédito a un golpe de Estado en ese sentido estos elementos que acabo de describir fueron los que iniciaron en el sector conservador del país las primeras ideas para avanzar en la confección de un golpe de Estado y el golpe de Estado en Bolivia tuvo varios vértices y varios actores cada uno con un rol estelar en su debido momento empezamos con los cabildos con los cabildos en cada una de las regiones pero no por el hecho de la congregación de la población a asistir a un cabildo sino por las determinaciones de los mismos se sabe que los cabildos no tienen una mecánica de toma de decisiones que pueda ser producto de un consenso están claras lo que son las imposiciones las manipulaciones y las facilidades que tienen desde las cúpulas que organizan esto para digitar la agenda de lo que significan las aprobaciones en los temas que son de sus intereses y a ellos les importa en ese en ese sentido la desobediencia civil y también el no acatamiento a los resultados que salgan en el proceso electoral fue el primer punto este fue el primer punto el segundo elemento fundamental ya tocaba en el reparto a la organización de estados americanos absolutamente estructurada desde un principio en el criterio de poder observar algo que hay una persona que nos escribió nos pidió que podamos realizar una mirada técnica sobre el informe de la OEA y ya lo hemos hecho hace hace una semana si mal no recuerdo en ese sentido ese informe de la OEA tenía una finalidad y una sustancia diseñada de tal manera de que pueda poner en duda lo que significaba el proceso electoral en Bolivia entonces lo primero eran los cabildos con una advertencia el segundo elemento era con una advertencia perdón de no reconocimiento de los resultados y el no reconocimiento de los resultados estaba asociado directamente a lo que significa fraude en ese sentido la OEA interviene en la segunda escena devastando lo que ha sido la institucionalidad en Bolivia la tercera escena está dada por el candidato de comunidad ciudadana que también como ha señalado el doctor Chi hace unos días atrás en una entrevista que el golpe de estado estuvo gestionado por el señor Camacho y por el señor Mesa pero también en otras entrevistas de gente del CONADE hemos podido escuchar y observar que quienes estuvieron presentes en las reuniones donde se definió quien tenía que ser el sucesor o la sucesora de Evo Morales estaba la gente de comunidad ciudadana estaba la gente vinculada al señor Camacho estaba la gente del CONADE estaba la un representante de la embajada del Brasil inexplicablemente esto significa la presencia bolsonarista en las lógicas de golpe en Bolivia y estaba presente también la iglesia la iglesia católica en esa perspectiva estos son dicho por un personero alto personero del CONADE estas son las personas que sin tener una representación otorgada por nadie decidieron quien tenía que ser el próximo presidente en el país en esa en esa perspectiva es importante señalar que ese tercer acto estuvo dado por el candidato de comunidad ciudadana y el cuarto acto lo dio el señor Calimán el señor Calimán cuando realiza aquella conferencia de prensa cuando le pide la renuncia o insinúa la renuncia el presidente del estado plurinacional y cuando a partir de ese momento el despliegue de las fuerzas armadas como factor de poder y factor altamente disuasivo en cuanto ellos tienen el monopolio de la violencia y de la capacidad de fuego del estado empezó a tener una relevancia fundamental en lo que fue todo el proceso que siguió a continuación estos fueron los capítulos previos y el momento decisivo del 10 de noviembre en el debate la gente que ha estado vinculado con aquellos hechos por supuesto que defienden a rajatabla desesperadamente que aquello no ha sido un golpe de estado porque entre quienes más defienden son algunos de los que participaron aquellos días son algunas de las personas que tuvieron una presencia decisiva definitiva para poder retirar del poder a la gente del movimiento al socialismo al presidente del estado a través de los hechos que hemos señalado y aquí entra la cuestión esto fue una sucesión constitucional o esto verdaderamente fue un golpe de estado y hagamos una referencia rápida cuando nosotros escuchamos la palabra golpe de estado el pensamiento rápidamente imprime imágenes que nos asocian a un hecho en específico una plaza por ejemplo la plaza era ese modelo de disposición urbana que heredamos de los asentamientos españoles en momentos de la colonia pero que simbolizaba el centro de la ciudad y expresó también lo que era el domicilio del poder político la plaza murillo entonces cuando tenemos una idea de golpe de estado lo primero que se nos ocurre o viene a nuestra mente son fuerzas militares fuerzas policiales tomando la plaza que este escenario cortado en cada uno de sus ingresos por enormes maquinarias de guerra y soldados y muchas muchas armas en manos de todos ellos para que unas horas después se conozca un comunicado el comunicado siempre del gobierno restaurador de las libertades y de la democracia como se suele utilizar estos conceptos ese que nos dice que el presidente ha sido cesado en sus funciones y en sus derechos políticos y que los derechos políticos mejor de todos quienes vivimos acá entran en restricción en suma que se ha producido un golpe de estado estas son las primeras imágenes que tenemos y esto es lo que mucha gente todavía asocia a golpe de estado sin embargo en el imaginario de los bolivianos 37 años de historia democrática están dejando esas imágenes difusas esas ideas no suficientemente claras pero que desde la ciencia política por ejemplo desde los estudios desde la academia se trabajan esforzadamente para poder comprender qué es lo que ha sucedido en el país esas viejas y primarias formas de golpe de estado con el tiempo han ido cediendo y en el tiempo también se han ido renovando con unas nuevas formas de asaltar el objetivo final ¿cuál es el objetivo final? siempre la toma del poder político siempre la toma del poder político para cambiar el sistema económico para modificar la relación de fuerza para poder sobreponer a un grupo social que también es el caso uno de los casos fundamentales en Bolivia de lo que sucedió y de lo que explica el pasado 10 de las acciones del pasado 10 de noviembre de buena manera todo lo que se viene escribiendo y estudiando referido a los golpes de estado y acá quiero hacer rápidamente un paréntesis cuando hago esta alusión a lo estudiado a la literatura escrita sobre los golpes de estado es importante referirnos y señalarla porque en Bolivia tenemos la ligereza de querer decir no fue golpe de estado porque no se quedó un militar en la presidencia y con eso dar por desechada desechado lo que sucedió en noviembre del año pasado otros argumentos con menos fuerza y menos contundencia señalan y dicen pero si la asamblea legislativa plurinacional está funcionando esta es la mayor muestra de que en Bolivia no hubo un golpe de estado y como estos argumentos tenemos varios que hablan que finalmente se tiene una presidenta de orden civil y que en Bolivia se aplicó la constitución y esto es lo que precisamente ha estudiado la academia esto es lo que los investigadores los analistas vienen estudiando para ver y encontrar esos detalles esos pormenores de lo que son las nuevas formas de tomar el poder político ya no en la usanza de esa imagen que les he descrito de los tanques en la plaza sino de las nuevas formas de organizar los golpes de estado de explicar cómo se producen y cómo se implementan y se implementan precisamente desde pequeños grupos desde pequeños grupos desde los sectores de las corporaciones económicas y políticas del país esos pequeños grupos que actuaron en noviembre del año pasado unos vinculados a partidos políticos a comunidad ciudadana otros vinculados no existía creemos pero sí al comité cívico pro Santa Cruz en los momentos del pasado año a un conjunto de comités cívicos en el país también y por supuesto también vinculados a instituciones que gestionan su poder su aval y su respaldo político no instituciones organismos internacionales que gestionan decía este aval político con gobiernos con características o con hábitos fundamentalmente de inmiscuirse y de digitar la vida interna de los países con bolivianos también lamentablemente que no viviendo en el país articulan y sirven de intermediadores para generar la ruptura institucional en el país entonces estos pequeños grupos pero también articulados todos ellos es lo que le confieren una naturaleza conspirativa la conspiración no es pública no está en los medios de comunicación se conoce siempre de manera posterior estos pequeños grupos rápidamente buscan tomar el control de los factores siempre determinantes y de violencia coactiva como son las instituciones armadas y la tuición que tienen la tuición de la seguridad interna del país esto ocurrió en Bolivia nos preguntamos la policía nacional hemos escuchado nuevamente nuevamente en estos días a un candidato a través de unas imágenes de videos a un candidato que había tomado contacto con la policía con las fuerzas armadas para llegar a acuerdos y poder evitar que estos salgan en obediencia al poder civil instalado en aquel momento puedan salir a las calles a restituir el orden o a si ustedes quieren a efectuar labores de represión de lo que significaban las movilizaciones de aquel momento pero esto es lo que está esto ha ido ocurriendo conforme a esto que les estoy les estoy señalando como son las formas de los golpes de estado entonces buscan tomar decíamos el control de estos factores de poder policía nacional fuerzas armadas hay un hay un estudioso que fue el profesor Huntington que él decía desde las ciencias sociales y decía y afirmaba de manera elocuente que todos los golpes de estado solo se pueden realizar cuando se tiene el apoyo de algunos elementos de forma directa o indirecta de las fuerzas armadas y esto es lo que ocurrió en Bolivia y también otros pensadores nos dicen que encuentran en los golpes de estado o que los golpes de estado tienen siempre un componente imprescindible imprescindible de la institución militar y esto lo definen como la sustitución o el intento de sustitución del jefe ejecutivo del estado de la primera magistratura del estado por las fuerzas armadas regulares a través del uso de la fuerza o de la amenaza que son los hechos que hemos vivido el pasado el pasado año todas estas acciones que estoy describiendo han sido categorizadas desde la ciencia política como golpismo como golpismo y toman posteriormente formas distintas y por ello no menos efectivas distintas quiero decir con lo que hemos descrito al principio pero no menos efectivas que se traducen en operaciones militares encubiertas a veces de baja violencia alta violencia es lo que se vivía en los años 70 pero de baja violencia se entiende lo que hemos vivido nosotros en el país 34 fallecidos en las jornadas de noviembre y 832 heridos y más de mil detenidos a esto le llaman una baja violencia porque entienden que no hay cárceles repletas de presos políticos por ejemplo en ese sentido estas nuevas operaciones militares encubiertas o amenazas de acciones disuasivas se catalogan ahora en lo que se ha venido a denominar los golpes de estado blandos los golpes de estado blandos donde la violencia nuevamente es insisto insisto en esto es menor todo esto nos dice que aquellas cesaciones de mandatos de quien tiene el poder político y la titularidad del poder ejecutivo con elementos de obligatoriedad ineludible esto significa lo que señalaba el general Calimán aquella tarde del 10 de noviembre el decirle al presidente que tiene que dejar su cargo insinuarle que tiene que dejar su cargo y aquí uno hace un paréntesis y se pregunta y que hubiese ocurrido que hubiese ocurrido si no aceptaba el presidente de entonces esta insinuación y contestaba que lo que correspondía al general Calimán en aquel momento era la obediencia y la sumisión al orden institucional y constitucional del país en la figura del capitán general de las fuerzas armadas y que debía obediencia al poder civil y que era inaceptable lo que estaba haciendo entonces una de las vías de salida nunca sabremos pudo haber sido también el modelo de Salvador Allende que murió dentro del Palacio de la Moneda en Chile entonces esto también lo hemos vivido el pasado año estos perfiles de obligatoriedad ineludible donde ya en los en los pormenores deja de ser efectiva la obediencia al poder civil y se empiezan a hacer consideraciones que dejan en riesgo siempre la figura de quien ejerce todavía la presidencia del Estado ante esta entonces ante esta amenaza o sugerencia insalvable que resulta de este levantamiento de la insurrección de los factores de poder respecto del orden establecido y con elementos presenciales de intromisión militar en la política todo este conjunto nosotros lo tenemos que señalar como un golpe de Estado un golpe de Estado constituye una acción de un grupo político y de poder que se traza como objetivo desalojar por la fuerza legítimo e ilegalmente quiero decir a quien detenta y ocupe el poder y dígame si esto dígame usted si esto no es lo que ocurrió el pasado año la renuncia que es uno de los elementos fundamentales de la argumentación de los sectores que señalan y dicen que hubo en Bolivia una sucesión constitucional la renuncia fue forzada condicionada por las fuerzas armadas como lo señalan quienes estudian esto es importante también que esta ocupación del poder por medio de mecanismos violentos o amenazas como hemos dicho y aunque la violencia sea menor y sus actores individualizados y de grupos mantengan cierta presencia en los estamentos del poder institucional del país esto no existe de lo que significa y constituye un golpe a la institucionalidad integral del país si el factor insistimos si el factor militar disuasivo o violento presencial o amenazante como puede interpretarse una conferencia de prensa con todo el alto mando militar con la policía motinada con los militares sin respuesta en línea de mando con el poder civil y solicitándole que deponga su cargo y renuncie algo como hizo el general Pinochet en el año 73 cuando dijo le exigimos al presidente de la república que haga dejación de su importante cargo ¿cuáles son las diferencias? entre le exigimos posiblemente una cuestión semántica entre le exigimos y le insinuamos pero quien tiene el poder de la violencia y el poder de fuego es efectivamente las fuerzas armadas entonces si el factor militar decíamos disuasivo presencial o amenazante es una constante en los hechos entendidos como golpe de estado otros elementos ahora ya se suman también a lo que significan las nuevas formas de ruptura institucional y estos nuevos elementos son la justificación que preserve y escuchen ustedes esto bien porque es importante que preserven la sensación de necesidad y de legalidad esa sensación de necesidad y de legalidad en Bolivia se llama sucesión constitucional con formas forzadas muy por encima de lo que señala la constitución política del estado muy por encima de lo que correspondía que era conocer como dice la constitución política del estado conocer las cartas de renuncia en la asamblea legislativa para aceptarlas o denegarlas y llamar a quien le correspondía en el orden sucesorio llamar para que pueda hacerse cargo de una transitoriedad que debía durar solo 90 días esto es entonces lo que nos lleva a decir que todo lo que conocemos en la ciencia política como neogolpismo adiciona un adiciona un módulo común de imponer una legalidad incierta y cuestionable en lugar de tener que aceptar la ilegalidad de aquellos viejos golpes de estado de los otros tiempos que era una legalidad por la fuerza hoy en día hay una simulación una legalidad artificial construida para avalar y darle visto bueno y ser y también darle un matiz de presentación ante la comunidad internacional en este sentido sin expresar conceptualmente lo mismo los juicios políticos para deponer presidentes para perseguir a líderes políticos a dirigentes los juicios políticos decía la persecución judicial los golpes de estado son todos miembros o factores o conviven en una misma familia que prioriza siempre la suplantación de quien está ejerciendo el poder el poder político bajo estos entonces bajo estos factores señalados que constituyen el golpe de estado los nuevos ataques al poder que intentan sustituirlo y buscar un recambio muestran otras técnicas que encubren que se encubren o se protegen bajo los conceptos y las referencias permanentes que hablan de democracia y de libertad usted recuerda entonces que se hablaba en noviembre del pasado año que se ha seguido hablando a lo largo de estos 10 meses de que se había recuperado la libertad cuando hemos tenido un gobierno que ha intentado reiteradamente instalar un estado policial que a momentos lo ha logrado y que cancelaba de manera reiterada y preocupantemente las libertades los derechos las garantías y las seguridades que la constitución política del estado le confiere a los ciudadanos bolivianos y esto ha sido denunciado en los distintos foros a través quiero decir de los diferentes organismos internacionales centros de investigación y de estudio que se preocupan por lo que va ocurriendo en materia de derechos humanos y libertades en el mundo hemos sido los bolivianos durante este tiempo denunciados en todos los organismos internacionales y hemos tenido llamadas de atención y de preocupación de que en Bolivia se han confiscado los derechos las libertades y las garantías esta intencionalidad de observar una legalidad construida construida que se llama sucesión constitucional y la no violencia como argumentos la no violencia es hace una referencia a decir no hemos dejado un militar en palacio de gobierno esto lo dijo el señor Calimán una vez que no fue un golpe de estado porque él no se quedó de presidente pero el neogolpismo tiene otras maneras de actuar camina y golpea veladamente intentando intentando posicionar una cuestión de legalidad un elemento quiero decir de legalidad que parezca constitucional y en Bolivia se llama sucesión constitucional y además una muy baja violencia a lo que ellos llaman violencia para nosotros es un espanto y ha sido desgarrador para el país los fallecidos los muertos los heridos los detenidos de noviembre y todo esto que le señalo entonces cuando hay legalidad nos dicen y cuando hay baja violencia todo esto constituye un marco legal que no un marco legal y una categoría que no aplica dentro de lo que significa golpe de estado pero sin embargo se dio la sustitución de la persona que en democracia de forma legítima y de forma institucionalizada administraba el estado aunque no esté en el agrado de cada uno de nosotros todo esto no invalida todo esto no invalida esa supuesta legalidad y esa baja violencia a la que hacen referencia no invalida que haya existido una usurpación en el poder que ha golpeado la institucionalidad y los fundamentos del estado de derecho el respeto de la soberanía y las formas las formas democráticas de poder entonces hay unos elementos adicionales a esto que les quiero decir porque esto hace un repaso para que tengamos nosotros elementos muy claros conceptualmente definidos para poder señalar con énfasis con contundencia de qué estamos hablando para que no cualquier argumento trate de excusar lo que sucedió el pasado año en Bolivia existió y hubo un golpe de estado una ruptura institucional que hoy en día todavía tiene tiene sus acciones últimas que están distorsionando que buscan distorsionar nuestro proceso nuestro proceso electoral quiero señalar algunos elementos que fortalecen en el día a día lo que sucedió en el país el grupo que toma el poder en noviembre del año pasado estaba también constituido por gente que no tenía una relación directa con partidos políticos con presencias institucionales con estructuras parlamentarias era un conjunto de gente por ejemplo como el señor Jorge Quiroga que tuvo una participación activa y que fue quien generó los permisos o gestionó los permisos para que el avión que él trasladó al señor Evo Morales pudiese despegar o pudiese llegar a Bolivia pudiese recogerlo al señor Evo Morales y trasladarlo a su lugar de exilio quien le confirió estos poderes cuáles eran los contactos entonces del señor Jorge Quiroga con los militares y desde hacía cuánto tiempo porque esto no es una relación normal no cualquier ciudadano que no tiene vinculación con el poder político que no tiene representación puede tener una ascendencia gestionar y dar una orden para que esto se pueda efectivizar cuál era el rol también entonces que cumplía hemos dicho el candidato de Comunidad Ciudadana el candidato actual de Creemos y ahora el candidato de Libre 21 tres personas tres personas que hoy día están ternando por llegar democráticamente a Palacio de Gobierno estuvieron comprometidas con las acciones que generaron una ruptura institucional esto es verdaderamente esto es verdaderamente preocupante esto es verdaderamente preocupante otro de los hechos que no debemos dejar sin considerar son aquellas declaraciones que dijeron y que pudimos escuchar de parte de las esposas de los policías que señalaban que en noviembre se les habían prometido una cantidad un conjunto de beneficios y que no estaban siendo cumplidos ¿cuáles eran estos beneficios? 100% de jubilación un trato igualitario en comparación con las fuerzas armadas y también que el CEGIP pueda pasar a manos de la policía nacional nuevamente identificaciones en manos de la policía nacional no por una cuestión de eficiencia seguramente sino por una cuestión de lo que significa el manejo y la administración de esa ingente cantidad de recursos que circulan a través de esta institución y esto eran promesas que se les realizaron para que no salieran a las calles al momento de tener que reprimir o tomar orden de las ciudades y acá hay un elemento también importante aquel viernes 8 de noviembre al mediodía el comando de la policía nacional dio una conferencia de prensa señalando y diciendo que se había tomado la determinación de poder intervenir los sectores de bloqueos que no se iba a permitir el uso de arma blanca tampoco de explosivos etc etc esto ocurrió el 8 de noviembre a las 5 de la tarde la UTOB en Cochabamba se amotina el mismo día en una línea de desobediencia a todo el generalato de la policía nacional empieza entonces a construirse la parte activa de lo que fue el golpe de estado y de ahí en adelante todo el día sábado una detrás de otra de las instancias de los comandos departamentales se suman al amotinamiento después nos enteramos de parte de el señor Camacho que había sido dicho por él que había sido su padre quien tomó contacto con los sectores de la policía de las fuerzas armadas para que no salgan a restablecer el orden cuando supimos dice él cuando supimos que ya no que ya estaban acordadas las cosas para que no salgan entonces nosotros dimos el plazo de 48 horas esto se esto se gestionó este plazo de 48 horas fue el 2 de noviembre a partir de a partir de ahí a partir de ahí los tiempos de negociación para asegurar a las fuerzas armadas tuvieron que ser en momentos y en días previos al ultimátum pero con reuniones y con acercamientos donde se negociaban beneficios para unos para las fuerzas armadas y beneficios también para la policía nacional esto es ya un compromiso esto quiere decir que que el amotinamiento de la policía nacional que la conferencia de prensa del comando de las fuerzas armadas era ya un elemento más de lo que había constituido el golpe de estado el señor Waldo Alvarracín en una entrevista con la señora María Galindo en un determinado momento de esa conversación él dice en el momento en el que nos percatamos que había algo más respecto al comité cívico pro Santa Cruz en el momento en el que nos percatamos de que había algo más que una buena y sana lucha por la democracia marcamos distancia entonces la pregunta que corresponde es ¿de qué se percataron? ¿de qué se percataron? ¿qué fue aquello que los distanció de manera sensible y crítica del movimiento del movimiento de los comités cívicos? estas estas negociaciones con las fuerzas armadas con la policía nacional también es importante también es importante señalar que el mismo señor Alvarracín dice formalmente gobierna la señora Áñez formalmente pero hay un grupo de políticos que está detrás y que ahí posiblemente también está el señor Quiroga entonces vemos que después que después los días previos de asumir la señora Áñez el señor Quiroga asume una representación personal de delegado personal de la de la presidenta para para llevar su voz a los organismos internacionales una voz que permita decir que en Bolivia había ocurrido una sucesión constitucional la posición de las fuerzas armadas ha sido tan importante y determinante en lo ocurrido que el día 12 de noviembre son los mismos miembros de las fuerzas armadas quienes colocan la banda presidencial a la presidenta del estado a la nueva presidenta del estado en un hecho inédito que está respaldado por estas imágenes que vamos a ver en un hecho inédito en el cual en los 37 años que tenemos los bolivianos y que hemos vivido en democracia estamos cerca de cumplir o deberíamos cumplir 38 años ya sin embargo queda siempre la duda de si estamos si este año va a contar como un año democrático como un año más en la suma de la historia de la construcción democrática del país podemos acá observar a través de estas imágenes como es el señor Calimán quien está colocando la banda la banda presidencial a la señora a la señora Áñez y estamos observando también que existe el día de su posesión una absoluta presencia de los sectores militares en el país esto no lo hemos observado no lo hemos observado nunca en Bolivia en estos años siempre quien ha colocado la banda presidencial o es una autoridad del senado o es finalmente una persona de protocolo del estado pero nunca nunca un militar ni siquiera en el traspaso de mando del año 82 cuando asumió el doctor Hernán Siles Suazo también es importante acá que podamos hacer otra consideración de un par de elementos adicionales la presencia de los universitarios de un grupo de universitarios que eran grupos de choque que llegaron de Santa Cruz y que fueron cobijados a instancias de la misma universidad mayor de San Simón donde su rector en ese momento estaba vinculado al CONAVE entonces acá tenemos un conjunto de elementos que hablan y señalan y respaldan lo que fueron las acciones que no se pueden ocultar y que ocurrieron en noviembre el año pasado ya en en el último en el último cabildo que ocurrió en el departamento de Santa Cruz donde ya también estaba la gente del CONAVE de la Paz en el palco al lado del señor Camacho escuchando los discursos del señor Camacho y aplaudiendo también lo que se decía en aquel momento en uno de los de los cabildos el señor Camacho y de esto hay testigos por supuesto también y hay grabaciones de todo aquello el señor Camacho insta a la gente a tomar las casas de los dirigentes de quienes estaban todavía en el gobierno y ahí estaba el señor Rolando Villena del CONAVE estas después han sido las acciones que hemos podido observar que han ocurrido porque lamentablemente se han quemado casas de periodistas de gente que no tenía por qué haber sufrido agresiones de estas características pero se han quemado casas en los dos lados se ha quemado la casa del señor Waldo Albarrazin pero también se quemaron por ejemplo la casa de la hermana de la señora de la hermana del señor Evo Morales de la señora Ester que ha fallecido y de otros dirigentes a los cuales amenazaron permanentemente con tomarles sus casas con quemarles sus casas si es que se hacían presentes por ejemplo en la asamblea legislativa para poder tratar el tema de las cartas de renuncia del presidente y del vicepresidente entonces el relato oficial cuenta una cosa para tratar de ocultar lo que ha sido verdaderamente en todos los elementos que acabamos de demostrar lo que ha sido un golpe de estado finalmente señalar que en la reunión donde se decide que es la señora Áñez quien deba poder hacerse cargo para dar ese matiz como hemos dicho esa sensación de legalidad que se llamó sucesión constitucional estuvo presente gente de comunidad ciudadana estuvieron también presentes gente del partido hoy día del señor Camacho no existía creemos en aquel entonces el embajador del Brasil el señor Waldo Alvarracín un conjunto de personas la iglesia católica un conjunto de personas que no les correspondía definir quien tenía que ser el próximo presidente pero que además habían tenido un rol absolutamente interesado claro respecto de lo que se habían generado como acciones que llevaron a la ruptura institucional del país los interesados en aquel momento quienes cumplieron un rol como habíamos dicho en cada una de las escenas de aquel guión de aquella puesta en escena con ese guión de golpe de estado de ruptura institucional hoy en día son candidatos también a la presidencia del estado y nosotros tenemos en ese marco la ley 1096 que no es una ley que favorece y que desarrolla la política es la ley de partidos políticos que no es una ley decía que favorece y ayuda a lo que significa una modernización de los partidos políticos sino que tuvo un objetivo distinto pero que finalmente que finalmente es una ley que en su artículo 58 comprobada dice en su inciso J nos dice que comprobada la participación institucional en golpes de estado sediciones y acciones de separatismo esto será motivo y causal para que ese partido político pueda perder su personería jurídica y por último tema y por último un punto en los días pasados el señor Chi y usted le puede dar la credibilidad que prefiera el señor Chi nos dice que la renuncia del señor Evo Morales estuvo instrumentalizada y gestionada por el candidato Camacho y por el candidato Mesa esto lo ha dicho el señor Chi en una entrevista de manera abierta ese haber gestionado el golpe de estado significó haber establecido relaciones en unos casos del señor Camacho con la policía y las fuerzas armadas en otro caso del señor Mesa con la vocería de lo que significó el fraude electoral que nunca ha probado y además el vivir agarrado del texto puesto bajo el brazo de ese documento infame que es que corresponde llamarlo así y que pertenece en autoría a la organización de estados americanos dos días después de llegar al gobierno la señora Áñez decreta o emite el decreto 4078 donde le genera absoluta inmunidad a las fuerzas armadas si nosotros leemos con atención ese decreto en su artículo 3 que ustedes lo pueden estar viendo dice el personal de las fuerzas armadas que participen los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales actúen en legítima defensa o estado de necesidad esto fue lo que permitió desatar un enorme despliegue que terminó con 34 muertos con 832 heridos la intervención de las fuerzas armadas amparadas en un decreto que no se había atrevido a firmar su antecesor que no lo quiso firmar para que las fuerzas armadas salgan a reprimir ya entonces queda este armado de piezas y de participaciones de los miembros de de partidos políticos de instituciones queda y nos deja absolutamente claro sin lugar a dudas que lo que tuvimos en el mes de noviembre fue un golpe de estado una ruptura institucional que después en el camino intentó instaurar un estado policial y que después en el camino entre los mismos gestores del del noviembrismo se produce una traición la que comete la señora la que implementa lleva adelante la señora Añez para poder proyectar su propio esquema de poder político y esta diferencia con los sectores que la habían impulsado a llegar al gobierno y esa ambición por el poder y poder e intentar lograr establecer formas y mecanismos para perpetuar en la transitoriedad y postergar los procesos electorales y armar un esquema electoral partidario propio alejado de sus anteriores socios en lo que significaban en lo que significó los movimientos de noviembre las acciones de noviembre le termina la termina conduciendo a un vacío de apoyo popular en los sectores de la derecha de las clases urbanas y de las clases medias para terminar la aventura del noviembrismo en una una candidatura fracasada pero con algunos con algunos coletazos todavía de intentos por impedir que la articulación del movimiento popular en Bolivia tenga eso sí que fue el objetivo principal tenga opciones de poder reconstituirse por la vía democrática electoral en el poder en ese sentido en ese sentido dando dando fin a esto a este debate y a la cuestión de sucesión constitucional o golpe de estado podemos señalar que si se aplicara la ley en de manera estricta esta ley 1096 de partidos políticos varios de los candidatos que hoy en día están disputando la posibilidad de llegar al estado por la vía democrática estarían inhabilitados de poder participar a consecuencia de aquello que dijo el señor chi hay dos candidatos que instrumentalizaron que gestionaron el golpe de estado y en palabras del señor chi él dijo estas personas deberían estar en la cárcel así como hablamos del fraude electoral también cerramos esta discusión con argumentos con posiciones respaldadas con adecuado uso conceptual de lo que significa un golpe de estado para que aquellos que nos pregunten en cualquier escenario si en Bolivia hubo o no un golpe de estado nosotros como en el tema del fraude también podamos mirar a los ojos y decirles sin temores sin vergüenza a callarlo que en el país que en Bolivia en el año 2019 en el mes de noviembre y en fecha 10 de noviembre de aquel año se produjo un golpe de estado el otro elemento muy rápido solamente unas menciones los nuevos peligros que se ciernen sobre el proceso electoral hoy en día están y esto hay que mirar con muchísima atención están en lo que significa las relaciones con la república argentina no solamente la presidenta sino también la canciller han empezado a hacer algunas aseveraciones independientemente que la argentina haya dado el visto bueno para proceder al proceso electoral boliviano han dado algunas señales de una intención de poder revisar las relaciones diplomáticas con el fin único de evitar que pueda una enorme comunidad de bolivianos que radica allá poder ejercer sus derechos políticos y sus deberes cívicos esto es absolutamente preocupante porque una ruptura de las relaciones con la argentina significa el cierre de los consulados y de la embajada en aquel país y como ocurre en venezuela los bolivianos que viven allá tendrían que ir a votar a algún otro país lo cual imposibilita que esto verdaderamente ocurra el segundo tema que también hay que mirar con mucha atención es el intento renuncia del doctor paniagua en el tribunal departamental electoral de santa cruz porque señalo esto porque no solamente el señor paniagua sino también el presidente del tribunal departamental electoral de tarija el de chukisaca como el del tribunal supremo electoral nacional responden a o son cuotas de la presidencia del estado en el tribunal supremo electoral que así lo manda la ley pero que se articulan directamente con el poder político no no estoy señalando al señor al señor romero estoy señalando acá específicamente en un primer momento a los tribunales departamentales electorales donde se conoce información de no estar en sintonía con el proceso electoral y además de poder producir un vacío de autoridades en cada una de estas instancias electorales departamentales como mecanismo de inviabilizar el proceso electoral este es otro de los elementos que se debe solicitar información adecuada y también información respecto de si esta posibilidad se llegara a consolidar en el país o a convertirse en un hecho real cual fuera la respuesta del tribunal supremo electoral que tiene que ser más ágil y más rápido y más transparente en alguna de sus informaciones el otro hecho fundamental está referido a los horarios de votación a las formas de escrutinio a la manera en la cual se va a poder acceder desde la ciudadanía común a las actas de escrutinio el día que se está realizando el cómputo en los recintos electorales los bolivianos nos tenemos que organizar para dar este es un sistema manual no es un sistema informático y nos tenemos que organizar para estar presentes tenemos todo el derecho para hacer aquello estar presentes en el momento del proceso electoral de la jornada de la apertura del ánfora del conteo de los votos de la sumatoria del llenado de las actas y finalmente del guardado de todos los documentos en el sobre de seguridad todo esto lo podemos vigilar independientemente lo que hagan los partidos políticos con sus delegados también los ciudadanos podemos hacer esto sacar fotografías de la mesa del recinto de las actas para que tengamos una prueba una constancia clara de cuáles son los resultados de este proceso electoral mejor aún si un grupo de ciudadanos se pueden organizar para conformar y estructurar su propia base de datos en función de fotografías y en función de sumatorias que ellos mismos puedan llevar adelante y lo último para cerrar esta jornada lo último la senadora Carmen Eva González senadora por el departamento de Pando perdón de Pando quien ya interpuso otros recursos por ejemplo para la revisión o para no para la revisión para la declaratoria o la demanda de inconstitucionalidad a la ley 421 que es la ley que habla y hace referencia a las circunscripciones uninominales a las circunscripciones especiales para tratar de decir porque argumentaba esto de que existe una descompensación y desequilibrio entre la representación urbana y la representación rural lo cual es una gran mentira lo cual fue solamente también un argumento para tratar de frenar esto que obsesiona a la a la senadora Eva González la obsesión que tiene instalada ya de forma incontrolada contra el proceso electoral en Bolivia y es además una obsesión de quien no entiende que en el país existen dos grandes elementos que generan conflicto desde hace siglos atrás estos dos elementos son la cuestión social y resuelta la segregación la marginalidad y el buscar invisibilizar y someter siempre a un estado de indefensión a los sectores minoritarios en lo que significan estas circunscripciones especiales y a los sectores del movimiento popular por ello insiste en tratar de aplacar de anular el proceso electoral de lograr en todo caso que los sectores populares del país no encuentren representación y se le pueda quitar la sigla ahora porque esta gestión es de la señora Eva González para que se pueda tener una elección a su gusto y medida solamente con los sectores conservadores del país pues en este país para que sepa la señora Eva González en este país tenemos una pluralidad y una diversidad tan grande y extendida que debe estar debe estar representada en forma correcta con tolerancia que es un concepto que lo tiene que repasar y estudiar con tolerancia con aceptación por quien es distinto por quien no piensa como la señora González y por quien Bolivia se puede construir un estado y una sociedad a partir de conceptos de inclusión de plurinacionalidad de democracia que también está dentro contemplada en nuestra constitución política del estado que es la democracia con las instituciones propias del modelo republicano pero sin querer o intentar dejar de lado lo que ya es parte de la constitución pero de nuestra historia que es la democracia intercultural antes de andar buscando crear conflictos enrarecer el ambiente electoral en el país tratar de confrontarnos a los bolivianos con una visión de corto plazo pequeña con intentos de segregar de apartar de marginar y de anular a los sectores populares serían bienvenidas propuestas de diálogo para la pacificación esto que cuesta entender para algunos actores políticos es lo absolutamente indispensable en el país esperemos que este proceso electoral permita participar a todos quienes están anotados en la carrera electoral que representan una porción importante seguramente de la intención de voto de los bolivianos que sean los bolivianos con su voto con su decisión en el ejercicio de sus derechos en libertad optando ante la pluralidad de candidatos que se tienen quienes definan cuál debe ser el camino o mejor dicho cuál debe ser el nombre y el apellido de aquellos que nos tienen que gobernar en el país esto es absolutamente importante y dejar de lado el seguir creando conflictos la gente que piensa que ese que estas ideas como lo decía Zabaleta en la guerra y en la política no se puede pensar en victorias definitivas aquellos que piensan que se puede construir un gobierno prescindiendo del resto de la sociedad de quienes son diferentes de uno no tienen posibilidades de éxito en la perspectiva futura y esto sirve para los dos sectores en el país los sectores populares tienen que tener también su mirada fundamentalmente sobre aquellas clases medias que no son del sector extremo y del sector duro y que buscan salidas de fuerza sino que son dialogantes sino que son conversacionales para poder construir una sociedad distinta pero complementaria complementaria socialmente esto lo tienen que hacer los movimientos sociales y populares incluir e incorporar y los sectores de clase media también tienen que pensar que el país se construye en igualdad con los sectores sociales con los sectores indígenas originarios y campesinos que son ellos quienes le pueden dar al país estabilidad gobernabilidad de vida porque ellos tienen una forma de mirar y de entender lo que es el ejercicio de ciudadanía que se expresa a través de la movilización para peticionar y para hacer escuchar aquellas demandas que históricamente no estaban atendidas en esa perspectiva solamente con inclusión solamente con complementariedad social vamos a repetir esto hasta el 18 de octubre y del 18 de octubre en adelante solamente con complementariedad social tolerancia inclusión respeto respeto recíproco y aceptación por quien es distinto en color en nombre y en apellido es que podemos construir una sociedad en coexistencia pacífica el resto son ilusiones de algunos sectores que desconocen la historia del país las lógicas de incidencia que tiene el movimiento social y también las formas de organización profunda que tiene la sociedad boliviana en una enorme corporatividad extendida por todo el territorio nacional no conocer esto e intentar soluciones parciales o de clase dominante es un paso más de nuevo al enfrentamiento y un paso más a la colisión social que tantas veces se ha reproducido en el país está claro que quien debe tomar estas decisiones de enrarecer el ambiente electoral tiene que también incorporar estos elementos de que en sus manos está el primer paso de la pacificación del país con una mirada en prospectiva positiva hacia adelante quiero con esto concluir y agradecer enormemente como siempre yo yo les digo ustedes son son realmente benévolos conmigo hemos tenido un horrible error técnico respecto del del audio que por suerte se pudo solucionar al final les pido muchas disculpas por esto y agradecer si porque mantienen de forma permanente sostenida su presencia en estos en estos diálogos agradecerles nuevamente y pedirles solo algo que dejen la mirada puesta en el proceso electoral en lo que significa las relaciones con la Argentina los tribunales departamentales esta acción de cumplimiento que está impulsando la senadora Carmen Eva González y también los hechos de los horarios de votación el momento del escrutinio la jornada electoral necesitamos tener garantías en el proceso electoral certidumbre de que los resultados van a ser los correctos y necesitamos elegir acatar los resultados porque creemos en ellos y para esto la transparencia es absolutamente necesaria somos un país que busca un mejor momento y somos un país también que puede avanzar en diálogo en conversación en construcción de una sociedad distinta pero que se complemente donde todos absolutamente todos nos respetemos y todos aceptemos a quien no es semejante parecido ni en color ni en piel ni en apellido pero tampoco en pensamiento a cada uno de nosotros todos nos debemos respeto nos debemos una mejor sociedad y no mayores días de inestabilidad esperemos que en las siguientes horas tengamos y estemos iluminados para poder seguir un camino que signifique pacificación para el país nos vamos a estar viendo para en la siguiente emisión que es el el día miércoles con un esfuerzo que va a significar no tener cortes de audio y que tampoco se caiga la cámara que nos comunica a nosotros muchas gracias que tengan muy buenas noches gracias por por su paciencia y por estar siempre siempre acá subimos vídeo y contenido todos los días suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones las notificaciones las notificaciones Gracias por ver el video.